Bien, señores, para entender la función de la doctora Yocata Lara, directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud, tenemos que retrotraernos a cómo era la organización. Teníamos un Ministerio de Salud Pública que tenía direcciones y como decía el doctor Burnigal, algunos ni siquiera direcciones, eran departamentos, epidemiología, odontología, etc. Luego viene la reforma y la Dirección General de Hospitales se convirtió en el Servicio Nacional de Salud, pero preservaron esa dirección. Es decir, ¿cómo es la cosa ahora, doctor? Así mismo como tú la planteas. Pero la función del Servicio Nacional de Salud, el señor Lama y el señor de Santiago, que es ministro, uno es administrativo y el otro es operativo. Las dos leyes más trascendentales en el sistema de salud surgen en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001. La ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, que incluye salud, pensiones, discapacidad y demás, y la ley general de salud pocos meses después. Entonces, todo lo que era salud pública como rector, se queda rectoreando el sistema. Ella que dice cuándo se van a vacunar, cómo se vacunan, dónde se vacunan y demás. Entonces, en los hospitales son administrados. Antes de que la doctora Lara nos diga su función real, ¿cómo usted concibe la dirección de hospital de hoy, diferente a la de ayer? Por lo menos, mira, ella tiene, ¿cuánto? 28 años. Sí. Profesional, con maestría en administración de hospitales. Antes la dirección de hospitales era un médico de 72 años, semirretirado, con poca experiencia hospitalaria, porque trabajó en clínica privada, para asumir una posición honorífica, honoraria, de poca monta, que no influía en el ejercicio profesional. Recuérdate que un día el presidente Fernández bajó al Moscoso Puello a las 11 de la noche y el policía no lo quería desentrar. Y ahí es cuando él sale con su famosa frase de que humanicen los servicios, porque realmente el trato era muy malo. Hoy la dirección de hospitales se enfoca directamente con su equipo en cómo se administra un hospital, cómo se dirigen los servicios, cómo se cualifica la calidad de los servicios, cómo se certifica un hospital con una medalla tal y cual, por la calidad del servicio que da. Doctora Lara, hoy día, ¿qué es la dirección general de hospitales? Muy buenos días. Gracias, doctora. Gracias por la invitación y gracias al doctor que me ayudó con lo de los 28 años. La dirección de centros hospitalarios da lo que es el apoyo técnico a los regionales. Desde que el doctor Mario Lama llega a la dirección del Servicio Nacional de Salud, hace una reunión con todo lo que íbamos a dirigir los departamentos y nos dio los lineamientos de lo que él quería que se realizara. Inmediatamente llegamos, iniciamos dando talleres a todos los regionales y a los directores, por supuesto que eran nuevos gestores, para darle una idea de qué es lo que buscábamos y lo que queríamos. Ciertamente, como él decía, nosotros innovamos en muchos aspectos. Nunca se habían supervisado los hospitales, no se habían dado lo que es la ayuda técnica a los directores, eso no se había realizado. Incluso, cuando fui a Loma de Cabrera, en las visitas que hacemos de supervisiones y levantamiento, también hacemos las visitas sin avisar, porque lo que queremos es encontrar la realidad. Porque muchas veces uno anuncia una visita a un hospital y quieren guardar todo de una manera regularizada. Y no es lo que buscamos. Nosotros buscamos encontrar la realidad en cada hospital para así dar el acompañamiento técnico y ayudar a la capacidad resolutiva de los directores. Cuando fuimos a Loma de Cabrera y a Restauración, encontramos que ese hospital, un médico que tiene 25 años, en el ejercicio de la profesión, nos dijo, primera vez que nos visita una autoridad. Y al parecer era así, no mentía, porque incluso la pintura y los letreros del hospital todavía dicen salud pública. Y es un verdecito claro que se usaba hace como 15 años atrás. Doctora, ¿la selección de personal en los hospitales la hace el Servicio Nacional de Salud o la hace la dirección? En conjunto. ¿Y por concurso? Dice la ley. Se hace por concurso, pero hace alrededor como... Sí. Las enfermeras no es por concurso. Ojalá. Las enfermeras no es por concurso, ciertamente. No, no, no. Los médicos sí se eligen por concurso, pero hace alrededor de un tiempecito que no se está realizando, ciertamente. Los servicios como laboratorio, como ya odontología es una dirección aparte, pero como laboratorio, imágenes y farmacia. ¿Es de ustedes o es del Servicio Nacional de Salud? Nosotros tenemos una dirección de medicamentos e insumos dirigido por el licenciado Omar García y también tenemos un departamento de bioanálisis e imágenes de laboratorio dirigido por la licenciada Johanny Arias. ¿Y los directores de hospitales son por concurso? No. No, no es por concurso. Los directores no. ¿Y los directores quién los nombra? ¿La dirección o el Servicio Nacional de Salud? No, no. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. ¿Lo nombran ellos? Sí. Bien. Específicamente, el día a día de ustedes, ¿cuál es? Llegar a los hospitales, supervisar, hacer levantamiento, asimismo, de laboratorio, de imágenes, de medicamento, la asistencia del personal, tanto médico como enfermera, bioanalista, todo lo que es el apoyo del personal sanitario y verificar que todo esté regularizado y que los pacientes estén... Cualitativo y cuantitativo. ¿Tú tienes una idea de cuántos pacientes están internos, de cuántos fueron a consulta, qué tipo de servicio y demás? Sí. Tenemos una cartera de servicio, contamos desde la dirección de centros hospitalarios, tenemos una coordinación de hospitales de mediana complejidad y otro de alta complejidad. Lo que nos dice a nosotros, la cartera de servicio de cada hospital y si se está cumpliendo. Cuando no se está cumpliendo, lo que hacemos es realizar reuniones con las personas que no están cumpliendo con su horario, nos ponemos de acuerdo para que asistan. Si hay una aparatología que está fuera de servicio, también lo reportamos, porque muchas cosas no nos llegan a nosotros. Si nosotros no verificamos, ¿qué parte de ser gestor usted pasar una información a tiempo para poder regularizar? Veo que hay muchas... Yocasta, algunos hospitales son autoadministrados y otros hospitales facturan a las ARS. ¿Quién maneja ese volumen de cosas que se mueven en los hospitales? Todos los hospitales facturan, todos. Pero siempre apegado a lo que dice la Constitución en su artículo 61, que la salud debe de ser gratuita. No porque usted no cuente con un servicio, un seguro de salud no se le va a brindar el servicio, pero sí se factura e incluso eso nos va a ayudar a tener más capacidad resolutiva, ya que ustedes saben que el presupuesto en salud es muy bajo y se va a regularizar ya prontamente, gracias a Dios. Doctora Lara, hay mucha afinidad, como muchas zonas grises entre ustedes y la dirección y el Servicio Nacional de Salud. Pregunta, ¿los centros de atención primaria de salud pública están bajo la dirección de hospitales o funcionan con el Servicio Nacional de Salud? Está en el Servicio Nacional de Salud, pero en otra dirección, la cual dirige el doctor José Luis López. ¿Ustedes regulan la distribución de los honorarios que cobran los hospitales a las ARS cuando cobran servicios a esas instituciones? No. ¿No distribuyen los porcentajes? No. Invítame a José Luis López a que venga por aquí a hablar con nosotros. ¿Quién es ese? Un barabonero caprichoso él. Amigo de Luciano Martínez Percia. Doctora, ¿cómo está la distribución, la asignación de hospitales solo para pacientes COVID dentro de la red? Bueno, dentro de la red contamos, hay nueve regionales, cada regional tenemos hospitales que son exclusivos para COVID y hay hospitales que lo tenemos misto, o sea, COVID y pacientes polivalentes. Actualmente, y gracias a Dios, la demanda de camas de pacientes COVID está muy por debajo, que es muy importante. Doctora. Pero sí, perdón. Gracias a Dios y a la vacuna, doctora. Sí, gracias a Dios a la vacuna y al interés que ha demostrado el gobierno en estos casos. Estamos preparados, como ya el país está reaperturando, ante cualquier situación. Doctora, es muy difícil al cabo de 12 meses venir a hacer un informe de un servicio ideal. Usted dijo que sí, que ha habido más contactos con los hospitales, pero es imposible cuantificar un buen trabajo en medio de que el hospital público fue el gran receptor de la pandemia y ustedes cargaron no solamente con el trabajo, las camas y el presupuesto. A pesar de eso, usted puede decir qué positivo hubo en este año. Oh, pero por supuesto. Primero iniciamos diciéndole que con el rebrote del COVID tuvimos, salimos airosos, porque hubo una demanda. Compró la vacuna que había que comprar, invirtió los cuartos, quiso lo que había que hacer. Se invirtió, se invirtió incluso en miles de millones de pesos. Hubo un pasado presidente que dijo que aquí para marzo de abril no iba a haber vacuna. Sin embargo, ya para marzo de este año ya teníamos la vacuna aquí en el país, gracias a Dios. Tenemos también, se aumentaron las camas, se aumentaron los ventiladores. Bueno, hemos inaugurado hospitales, se habilitaron hospitales. Por ejemplo, el hospital de Boca Chica, el municipal de Boca Chica. ¿El Luis Eduardo Aibar? Entregamos el de La Terrena, entregamos también el de Bonao. Se hizo la reapertura del hospital Luis Eduardo Aibar. ¿El de José Joaquín cuál es? Luis Eduardo Aibar. ¿Ah? Aibar. Pero es un complejo hospitalario. La mayoría de los hospitales de una manera o de otra se han beneficiado con aparatología. Cuando llegamos al gobierno, el hospital de Baní, escúsenme la expresión, pero parecía una posigla de puerco, el laboratorio cerrado, la maternidad, el área de maternidad cerrada. ¿Había 56 hospitales cerrados, doctor? 56, no había climatización. Hoy en día el hospital de Baní, remozamiento y equipamiento completo del área de laboratorio, el área materno-infantil también inaugurada con modernos equipos. En ninguno de los hospitales había mamógrafos funcionales. En ningún hospital de la red pública había un mamógrafo. Hubo una aparatología tan importante para el diagnóstico del CEA de mama, que es uno del principal cáncer en la mujer. Hoy en día tenemos un programa dentro de varios hospitales, como es el Moscoso Puello. Gratis la mamografía. Gratis la mamografía, como es el Moscoso Puello, el Hospital Santo Socorro, la maternidad de la mujer, que no contaba con un mamógrafo, y así hay otros hospitales que lo tienen. El hospital de la mujer tenía su mamógrafo cuando se inauguró, doctora. Pero no teníamos cuando llegamos. Claro que no. Llegó un momento en que no tenían comida para los pacientes. El hospital Marcelino Vélez, que es un hospital muy complejo, no contaba con el servicio de tomografía. Un hospital tan importante y con un aparato tan importante para el diagnóstico. ¿La dirección es que maneja la administración hospitalaria en los hospitales? No. Nosotros damos acompañamiento técnico. Hacemos las supervisiones y realizamos el levantamiento y pasamos la información. ¿Somos organismo regulador, entonces? ¿Y auditor? Somos auditores, somos parte técnica. Pero si no manejan los recursos. Claro que lo manejan los recursos. No, no tenemos... Y un administrador que lo maneja el Servicio Nacional de Salud no pone la dirección, ni pone al contable. Entonces, ella lo que lleve, el director... Los directores, sí. No tenemos presupuesto. No, lo que hacemos es el acompañamiento técnico y que de una manera o de otra a la dirección ejecutiva llegue la información de qué hospital está funcionando o no y qué deberíamos tomar en cuenta para que los pacientes... ¿Cuántos hospitales, cuántos médicos tienen ustedes en los hospitales que ustedes controlan? Bueno, la cantidad realmente no tengo el número porque nosotros... Lo que sí le puedo decir es que son 189 hospitales. ¿Cuántos? 189 hospitales a nivel nacional. Si le pone 10 médicos a cada uno, son 2.000 médicos. Bien. Doctora, el próximo año que se inicia hoy, ¿qué usted quiere volver dentro de un año a informar que fue un éxito? Mire, nosotros estamos con el alineamiento de que los hospitales a nivel nacional deben de funcionar en su totalidad. No va a llevar un tiempo porque es un sistema que encontramos colapsado totalmente. Estamos en vía de resolución tanto en la parte de infraestructura como del personal sanitario. Hay una práctica que nosotros debemos de mejorar y en vía de eso vamos, de que los hospitales funcionen, que el pueblo reciba una atención de calidad y de calidez. Doctora, mire, hay indicadores como mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por la pandemia, que se pueden manejar realmente desde su oficina. Estamos... Y traerme, decir, mira, antes se morían 14, ahora se mueren 4, 3, 2, 1. Estamos, estamos ahora mismo bien enfocados en lo que es la reducción de la mortalidad materna. Tenemos hospitales actualmente con cero mortalidad materna, como es el hospital de la mujer, que tiene cero mortalidad materna, y vamos enfocados en esa vía. ¿Ese hospital es mío? Sí. Claro que sí. Y el de Santiago también. Y el Marcelino Vélez, nosotros recatamos. Doctora, justamente lo que él está diciendo. De los 54 hospitales que intervinieron en el gobierno pasado, el resultado fue, primero, se inauguraron algunos terminados, otros se inauguraron sin estar terminados, como el caso, todavía la misma Ciudad de la Salud de ahí, de Luis Eduardo Aibar, todavía tiene áreas pendientes. Los que no se han comenzado y los que no se han terminado. Por ejemplo, yo no conozco el estatus del padre Villini. Con respecto a lo que usted tiene que ver, ¿cuál es la situación del padre Villini? El padre Villini, usted sabe que se cerró por un periodo de seis meses y ya lleva mucho más de dos años cerrado. Con relación a eso, ya el doctor Mario Rama ha hecho varias reuniones, en conjunto con lo que es la Dirección de Infraestructura del Servicio y lo que hoy es el Ministerio de Vivienda. ¿El padre Villini se trasladó al INCAC, verdad que sí? No, se distribuyó el personal, una parte al INCAC, otra parte al Hospital Félix María Goico y otra parte funciona al frente de donde está la unidad de diálisis. ¿Y la nefrología dónde está? Al frente de donde está el hospital. ¿Qué tiene usted que ver con las diálisis? La diálisis. Desde la Dirección de Centros Hospitalarios tenemos la coordinación de lo que es la diálisis. ¿En el país entero o solamente ahí? El país completo. ¿En cuántos lugares hay diálisis? Tenemos diálisis, por lo menos aquí en la Metropolitana, tenemos en el Padre Villini, tenemos en el Marcelino Vélez, tenemos en el Moscoso Puello, también hay diálisis en la Vega. ¿En el Calventi? Tenemos diálisis en el Calventi, en Santiago, en Mao. Bien, es muy costoso ese departamento. Sí, realmente es costoso. Y actualmente, bueno, antes de ahora de Grace, ¿verdad? Teníamos un levantamiento para la parte del sur, que el doctor Mario Lama no había enviado porque quería ver qué factibilidad hay para esos pacientes del sur profundo no tengan que dirigirse a Taiwán, al hospital de Taiwán, que también tiene unidad de diálisis, para poder poner máquinas allá. Así como el de Baní y la sanitaria, que se lograron terminar. ¿Cuándo terminan el Hospital General de la Ciudad de la Salud, allá donde está el Ney Arias? Eso no se ha empezado nunca. ¿Eso? No se ha comenzado, el edificio está ahí. El edificio, exactamente, eso se hizo la estructura, se hizo levantamiento, se hizo la estructura, pero solamente está la estructura, pero no está completo. Y así hay muchos, sí. Bueno, hasta ahora ese, pero la mayoría de los que fueron remozados, fueron, le encontramos con serias dificultades. Hay muchos pendientes de terminar. Hay pendientes de terminar. Por ejemplo, nosotros encontramos, en la gestión pasada se entregó el Marchena y no estaba terminado realmente. Cuando nosotros llegamos le faltaban muchísimas cosas que tuvimos que terminarla y fue inaugurado sin resumen. El Cabral está terminado. Le falta. Eso fue una barbaridad nacional, el cerrar todos los hospitales y entregárselo hoy soja. Pero ustedes saben cuál era la finalidad. Ya no hay hoy soja. Qué bueno que no ha desaparecido. Qué bueno que no hay, el Ministerio de la Vivienda. Doctora, como decía Pérez Plácido, recapitulando, háblenos de qué usted se siente orgullosa. Bueno, me siento orgullosa. De mi gobierno. Primero, sí, de mi gobierno. Primero, porque ha tomado la salud en primer plano y le ha dado la importancia que tiene, porque la salud ha demostrado que es el eje principal de la economía, paralizó el mundo entero. Ahora más que nunca. Sin salud no tenemos nada. Segundo, se ha enfocado en que la población debe de percibir una salud totalmente gratuita y que las cosas se deben de hacer de la manera correcta. Y nosotros, desde el Servicio Nacional de Salud, yo principalmente orgullosa con quien dirige el doctor Mario Lama, porque ha tomado las directrices del gobierno también como su prioridad y no descansamos, porque no es foto, no es red. Entonces, nosotros trabajamos los siete días de la semana, alrededor de 20 horas, 18 horas. ¿Qué tamaño tiene la Red Nacional de Salud y de Salud Pública? ¿Tamaño sobre? Tamaño, densidad, población. ¿Cuántas instituciones tienen ustedes bajo la red? Nosotros tenemos 189 hospitales, entre hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. ¿Y de los de primer nivel, centro de atención primaria, cuántos tienen en función? Son alrededor de 1,700 unidades de atención primaria. Dos preguntas para despedirnos. ¿Usted se siente tranquila con el peso que le quitó el doctor Burnigal con odontología a los hospitales? Es decir, fue bueno y está funcionando bien. Y segundo, la prevención en hospitales con vacunaciones. ¿Se siente bien? ¿Se siente satisfecha o falta mucho? Me siento satisfecha de que el doctor Burnigal esté dirigiendo porque es una persona capacitada. Es un caballo. Es una persona capacitada y realmente se necesitaba. Sí. Caballo mayor de 1.000. Y si falta, no solamente a nivel odontológico, a lo que es primer nivel de atención y a nosotros mismos como hospitales, pero va a ser un proceso que nosotros en el transcurrir del tiempo vamos a ir regularizando. ¿Y las vacunaciones? Excelente. La gente, principalmente cuando vino el rebrote, la gente se asustó mucho y ahí acudieron, estaban los centros de vacunación llenos. Y si tenemos la facilidad de que el gobierno nos brinda la vacuna gratis y somos un país privilegiado porque muchos países no la tenemos. ¿Y que llegan 200.000 cada semana? O sea, que hay vacunas de más. Hay vacunas de más, eso sí es verdad. Se quedó algo. La medicina. ¿Cómo se llama la institución PROMESES? ¿Trabajan bien con PROMESES o les falta mucho medicamento? Trabajamos en conjunto a PROMESES. Hay situaciones que se presentan, pero que también vamos a ir mejorando porque son prácticas de años que nosotros no podemos cambiarlas de la noche a la mañana con la falta de medicamentos. PROMESES fue diseñado para productos genéricos. El mercado está lleno de productos que no son genéricos, de alto costo. Y ahí está el programa de medicamentos de alto costo. Hay mucha demanda del medicamento de alto costo. Sí, señor. Y lo están llenando el gobierno. Sí, claro que sí. Cabe que la gente hace su proceso, su debido proceso. Más de 2.000 millones de dólares y pesos se invierte en medicamentos de alto costo. Doctora Lara, gracias por estar con nosotros. Y lo que queremos es más presupuesto para usted, ¿de verdad? ¿O con eso es suficiente? No es suficiente, pero el gobierno está en eso. Y él se comprometió que el presupuesto en salud debería de aumentar. Y así será. Y con el doctor Lama también está satisfecha. Muy satisfecha. El jefe no deja hacer, no deja trabajar. Bien, gracias doctora. Yocasta Lara, directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud. Yocasta Lara, directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud.